Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres, el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita de noche, cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón, es todo lo que tengo en mi ilusión Es tu cuerpo, cuando sueño con vos En las noches invades mi mente, vives en un mundo Tan lleno de amor, que da esta dulzura que siempre Anheló mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita de noche, cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Eso tu cuerpo, cuando sueño con vos Necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Amada mía Necesito decirte mi amor Por las noches me empaña tu nombre Mami, pues te tengo presente Mami, pues te tengo presente Azótame Oye, somos farándulas Esto es un salsa adolescente Ven a mi lado Solamente Ven Que te necesito Solamente 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 En lo mas profundo de mi corazón Ven A mi lado Ven Que te necesito Quiero que sepas que tu eres para mi Como yo soy para mi Ven A mi lado Ven Que te necesito Tu sabes como te quiero Tu sabes como te quiero No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Ven A mi lado Ven Que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito a mi lado Vuela Muero perfiuo amor Ven abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño Él Música